¿Cómo comenzamos? Gracias de la mujer que toda la vida pedí Contigo hace falta pasión y un toque de poesía y sabiduría Pues yo trabajo con fantasía Recuerdas el día que te canté con su pito escalofrío Por si no lo sabes te lo diré Yo nunca dejaré sentirlo Contigo hace falta pasión No debe fallar jamás También maestría pues yo Trabajo con el corazón Cantar al amor ya no bastará Es poco para mí Si quiero decirte que nunca habrá Cosa más bella que tú Cosa más linda que tú Única como eres Un mensaje cuando quieres Gracias por existir ¿Cómo comenzamos? Yo no lo sé La historia que toca subir Es ese misterio que no se fue Lo llevo muy dentro de mí Serán los recuerdos que no No dejan pasar la edad Serán las palabras Pues yo Sabrás mi trabajo es la voz Cantar con amor Cantar con amor ya no bastará Es poco para mí Si quiero decirte que nunca habrá Cosa más bella que tú Cosa más linda que tú Única como eres Inmensa cuando quieres Gracias por existir Cosa más linda que tú Cosa más linda que tú Única como eres Inmensa cuando quieres Inmensa cuando quieres Gracias por existir Cosa más linda que tú Cosa más linda que tú Gracias por existir Gracias por existir Gracias por existir